Los reyes de la parodia, los de Yolombo, están en Rumba TV, con toda su alegría, humor, videos del momento, invitados y mucho más. Aquí comienza una hora con los de Yolombo en televisión. Visita www.losdeyolombo.com Un grupo de Colombia para el mundo. Los de Yolombo en televisión. Patrocina Tapizados Medellín, fábrica de muebles tapizados, www.tapizadosmedellín.com Llámanos, 318-601-9191 Amigos, ¿qué tal? Pero, ¿qué tal? Aquí estamos, Los de Yolombo, puro... Ay, se apagó la luz. ¡Puro Sabá! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy felices, muy contentos, con mucha alegría, porque estos días han pasado muchas cosas. Estos días, la canción de WhatsApp se ha consolidado como una importante canción en la radio en Colombia y estamos felices por ello. ¿Qué calor tan hijo de madre es en este carro? Sí, 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 pero no vamos a solucionar. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices y, como les decía, bomba. Esta canción de WhatsApp, gracias a Dios, ha funcionado muy bien y a ustedes, gracias por ese apoyo tan maravilloso. ¿Qué le han dado a esta canción? Esta canción que ha traspasado fronteras, murallas, valles, montañas, de todo. Dios les pague. Oiga, entonces nosotros somos unos dumis, hombre, que no hablamos, no decimos nada. ¿Cómo estás, hombre? El Garro, hombre. ¿Qué más, pues, hombre? Viendo que para los que no me conocen, yo soy... Déjame decir la presentación. Hágale, pues. No, porque no puedes poner música porque YouTube no la veta. Es que hay muchos que no me conocen, entonces ya saben, por ahí en el grupo el que tenga una pecueca bien berraca, de esas que huelen como a diablo rojo, ya saben que soy yo. ¡Ey, qué bonito! ¿Y usted quién es, hombre? Bueno, aquí tenemos a un hombre que ha salido hace unos días de una penitenciaría y decidimos darle trabajo. Hola, ¿qué tal, amigos? Me corté el cabello. Sí, este es Michael. ¡Michael, el obvio! Se cortó el cabello, sí, parece una persona extraña, un loco, sí. Pero igual lo queremos en este grupo porque, bueno, ya toca. Ustedes saben que si uno le da trabajo a personas con alguna situación especial, hay descuento en la red de fuente. Sí. Qué bueno, personas especiales como él también le damos trabajo aquí en este grupo. Sí, todos somos especiales. Y los invitamos para que sigan. Ven, estos días me apareció un man así como el amigo tuyo. Saluda a Camilo. No, 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 hablemos de otra cosa. El Guasal está yendo lo más de bien. Bien, si ustedes vieran eso, lo escuchan en todo lado, qué bonito. Me llamaron de Afganistán, que está pegado. No, 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 el Guasal, qué bonito. Bueno, ya saben, lo descargan en nuestras páginas, en nuestra página oficial www.losdeyolombo.com. Nuestras redes, para que mientras ven ese programa, se suscriban desde su celular en Instagram, que es arroba los de Yolombo, Twitter, arroba los de Yolombo, Facebook, los de Yolombo. ¿Qué nos falta? Seguir con videos, entrevistas. En estos días me entiendo un man así, que me está vendiendo como un calentador, algo de cocina. Me decía, sí, 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 es perfecto para la cocción. ¿Por qué hay gente que habla así? No sé, porque claro, no se ha hablado. No era locutor, hijo, soy frustrado. Vamos con más videos, nosotros somos... Los de Yolombo. Los reyes de la parodia en Colombia. Los de Yolombo. En sus fiestas empresariales. Los de Yolombo. En las fiestas de municipios. Los de Yolombo. En su fiesta privada. Los de Yolombo. Contáctenos. 311-603-5906. Los de Yolombo. 311-603-5906. Los de Yolombo. Visita www.losdeyolombo.com. Amosito de mí, vení, vení. Te provocaría ganarse un marranito. Estamos llevando un marranito, mi amor. Sí. Anótame tu tachico aquí, mami, que tengo la bolsita. ¡Guau! Anótame, mi amor. ¡Felicidades, mamá! Sí. Yo la conocí por el Whatsapp. Le puse una foto que no es mía. Y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Y es que me gusta mucho tragar puro salchichón con longaniza. Y ella bien reída, ¿qué será? ¿Y qué pensará cuando vea que soy hueco? Y cuando vea la barriga mía. ¡Ahí va! Y cuando vea que no tengo un beso. Y que yo tengo un poco de retira. Ay, mi amor ya va a salir corriendo. Le puse una foto que no es mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pilla en la carnicería. Cada vez que el Whatsapp llamo me dice que quiere verme. Y yo todo pelado y no tengo quien te pida. Con mis fotos pantalleras, que fue que era yo hoy día. A llevarme una rosita con una mantanita. ¡Pobrecita la mamá! Yo la conocí por el Whatsapp. Le puse una foto que no es mía. Y ella no se alcanza a imaginar que a mí se me sale la barriga. Es que me gusta mucho tragar puro salchichón con longaniza. Y ella no creída, ¿qué será? Y que pensará cuando vea que soy hueco. Y cuando vea la barriga mía. Y cuando vea que no tengo un beso. Y que yo tengo un garfo de gallinas. Ay, mi amor ya va a salir corriendo. Le puse una foto que no es mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pilla en la carnicería. ¿En una carnicería? ¿Y entonces qué ven después? Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas al chichón, dale. Y los sobrados para los animales. ¿Qué tal conejo? Y una garra para los tamales. ¿Quién no come de eso? Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas al chichón, dale. Y los sobrados para los animales. Y una garra para los tamales. Oiga. Soy un campesino que me creo muy lindo. Y este par de medias huelen a quesito. A mí me dan lo mismo porque yo soy rico. A todo el que quiera le reparto su conchito. Si necesitas chicharrón, dale. Si necesitas al chichón, dale. Y los sobrados para los animales. Y una garra para los tamales. Ajay, ajay. Y yo, hoy estoy aquí con que guayabo. Traigan caldo pa' poder seguir bailando. Hoy estoy aquí con que guayabo. Hoy estoy aquí con que guayabo. Traigan caldo pa' poder seguir bailando. Aguapachar Colombia. Sabos familiares. Toc, cuay. Dos de colombia. Por sabón. Hambre, sueño y preencuentro a lo que ustedes vienen. ¡Ey! May El Mambo Michael Horacio Bomba Los Reyes de la Parodia Su Espectáculo Su Alegría Su Talento Siempre Innovando Los de Llorombo Ah, bueno, continuamos hoy como les ha parecido el programa, ojalá les esté gustando y nos estén escribiendo a todas esas cosas que Twitter, Facebook y que Procredite Twitter, Facebook Y Instagram Instagram Eso, esa cosa y también por ahí que estamos en Datacredito para que ustedes nos escriban Nosotros somos los de Bolombolo Los de Llorombo Eso, eso Entonces, venga, bomba ¿Qué, señor? ¿Cuál es de su señora? No, ¿dónde es que? Porque es que vamos a estar por ahí en unos lugares lo más de bonicio ¿O qué? Vamos a contarle a la gente Así es, pues se prepara la gente del Valle, la gente de Tuluá, la gente de Cartago, la gente de Restrepo ¿Dónde más, mi estimado May? Bruselas Londres Manizales Lechestein Manizales Villavicencio Sí Nos invitaron a Siria, pero no podemos ir Sí, no podemos ir Cancelaron el vuelo Bueno, y hombre, hacemos música para que se la gozan Ojo, que comenzando el próximo año vamos a tener más parodias para las redes sociales Y vamos a tener algo bien sorprendente, bien bacano por ahí, diga usted febrero, diga usted Sí Diga usted Sí, de pronto una cubiecita si Dios quiere Bueno, llega un momento que muchos televidentes han solicitado El momento donde tú puedes cambiar tu vida, algo dentro de ti se va a mover Y vas a sentir que este programa ¿Comiste frijoles? Sí Este momento es muy importante, aquí puedes poner a grabar tu VH para la palabra sabia de Paolo Cogelo Por favor, todo es en posición de meditación Meditación Porque aquí hay una persona que va a dar unas palabras que nos cambiarán la vida Sabiduría Maestro, esta cámara, acércate, acércate Mira esta cámara, porque la gente está ávida de ti Y esto dice así, maestro Paolo Cogelo No sueñes sin alcanzar los sueños Qué bonita reflexión Otra reflexión, maestro, por favor, para esta hora Otra, corta O larga, lo que quieras El desprecio te hace más feliz Vamos a analizar Lo bueno de estas frases del idiota este Es que nos hacen Nos hacen analizar la vida El desprecio te hace más feliz No se vayan a suicidar si lo están despreciando No, eso es felicidad Y este manqueó Sí, palabras Bueno, lo importante es que pueden seguir descargando el WhatsApp En www.lodiyolomo.com Mire, aquí es al lado de May O sea, aquí Aquí aparece Aquí está la página Y aquí está el teléfono May, tócalo, por favor Ahí está el teléfono Sí, y ahí aparece nuestra página web para que descarguen la canción Y también para que nos contraten Creo que hay media fecha todavía disponible, May Puedes hablar mientras Y haces esto Pues para que se vea Sí Tenemos pocas fechas Pero podemos sacar media fecha ¿Cómo es media fecha? Cantamos en media presentación Salimos, hacemos la otra media Y regresamos Así es En diciembre tocas por media Por medias horas Pero nos pueden solicitar ese medio Media fecha no es alargar el instante Pues de media fecha En el 311-603-5906 Vamos con más videillos Sí, videillos, entrevistas No, en este programa ya no hay entrevistas No, no, no hay invitados Tampoco Esos son pequeños chuscarrillos 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 En sus fiestas empresariales Los de Yolombó En las fiestas de municipios Los de Yolombó En su fiesta privada Los de Yolombó Contáctenos 311-603-5906 Los de Yolombó 311-603-5906 Los de Yolombó Visita www.losdeyolombó.com Amasito de mí, vení, vení Te provocaría ganarte un marranito Estamos llevando un marranito, mi amor Sí Anótame tu tacito aquí, mami Te tengo la bolsita Anótame, mi amor Bueno, mi amor Felicidades, mamá Sí Yo la conocí por el WhatsApp Le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar Que a mí se me sale la barriga Y es que me gusta mucho tragar Puro salchichón con longaniza Y ella bien reída, ¿qué será? Y que pensará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga mía Y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo más ponte de gira Ay, como ella va a salir corriendo Le puse una foto que no es mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pilla en la carnicería Cada vez que WhatsApp llamo me dice ¿Quién quiere verme? Y yo todo pelado y no tengo quien me pilla Con mis botas pantalleras que fue que era yo mía A llevar una rosita con una mandarina Pobrecita la mamá Yo la conocí por el WhatsApp Le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar Que a mí se me sale la barriga Es que me gusta mucho tragar Puro salchichón con longaniza Ella no es reída ¿Qué será? Y que pensará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga mía Y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo un garfo de gallinas Ay, mismo ella va a salir corriendo Le puse una foto que no es mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pilla en la carnicería En una carnicería ¿Y entonces qué ven después? Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Tal conejo Y una garra para los tamales ¿Quién lo come de eso? Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Soy un campesino que me creo muy lindo Y este par de medias huelen a quesito A mí me dan lo mismo Porque yo soy rico A todo el que quiera le reparto sus concitos Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Y yo hoy estoy aquí con que guayabo Traigan caldo para poder seguir bailando Y yo hoy estoy aquí con que guayabo Traigan caldo para poder seguir bailando Aguapachar Colombia Aguapachar Colombia Saúl su amigas Top 1 Los de Yolombó Por favor Hambre, sueñe y te cuelga lo que ustedes vienen Los de Yolombó Los de Yolombó Los de Yolombó También nos pueden ver No se preocupen por eso Que están viendo en primer plano Que es que es una camisa del otro equipo De hecho, nuestros compañeros del otro equipo Pues es de sincha de Medellín Quiero decir Entonces, para que todos nos sigan Los hinchas de Envigado Los hinchas de Itagüí Que otros equipos hay en Antioquia Los del Río Negro Los hinchas de... ¿Cuál de Itagüí? Los de Itagüí No, los de... Es que yo no sé mucho de fútbol Eso, eso El fútbol de Itagüí Eso, eso Y los hinchas de Medellín también, obviamente Porque son el poderoso Bueno, y para despedirnos El momento también mágico Donde nuestro maestro de nuevo se acerca Con la meditación profunda Para que cambies tu vida Maestro Paolo Cógelo con esta frase Que dice así La salud es inalcanzable Cuando no tienes salud ¿Cómo describimos esa frase? Algarro La salud es inalcanzable Cuando no tienes salud O sea, usted no puede alcanzar su salud Porque como no está Otra, otra frase La frase, maestro Paolo Cógelo Porque queda un poco inconclusa El punto no es el obstáculo El punto eres tú Pero, pero Pero esa es profunda El punto no es el obstáculo El punto eres tú O sea, claro No importa los obstáculos Usted confía en usted, mijo Ah, sí Sí, sí, claro Ese motilado le ha hecho cambiar Ese motilado Aquí estamos con el patroncito Y miren las patillas Enfócale las patillitas Tan hermosillas Bendito Según este muchacho Nuestro compañero Mai Tiene patillas como esas palomas romanas Silencio, mi pequeño saltamontes Estamos grabando en un parqueadero Y tu risa estridente Hará que la persona de seguridad Venga y te saque Pero vea, les cuento una cosa Pero el hablado de Mai Es estridente también Les voy a contar una cosa Y es que aquí donde estamos En este momento De verdad Falta y no el eucalipto Porque Oh, pero Pone Este Esta paila no tiene Aire acondicionado No tiene un ventilador Por ahí O volvió un trapito Porque qué calor, mijo Bueno Nosotros nos vamos despidiendo El WhatsApp La canción de fin de año Muchas gracias Por las ya miles de visitas En nuestro canal de YouTube Millones, cientos Intraestratosferal Cierto Hasta plutonio Hasta plutonio Hasta plutonio nos ven Samuel Jackson El hermano de Michael Jackson Nos escribió Que estaba muy bueno el WhatsApp Lo siguen Descarganos En www.losdeyolombo.com Y se pueden suscribir A nuestro canal de YouTube Ya nos tenemos que ir Ya Mai Prendió el chechere Sí Muchísimas gracias a todos Dios les pague No, vamos a despedirnos Con esa cultura Que nos caracteriza Un saludo Un saludo Para todos los impostadores Empezando por Camilo Ese es el amigo No, no, no No, no Muchas gracias Eso es lo para Uber Sí, bueno Dios les pague Un saludo por el Mambo Sí Sí, el Mambo también ¿Qué pasa con el Mambo, hombre? Que no está últimamente En esas grabaciones Estaba de gira de andante Está Que conste que no dije yo Mi estimado Mambo Fue él Que te estaba andereando Sí, muchas gracias Dios les pague A todos ustedes Muy felices Nos sentimos De verdad que sí Con esta canción del WhatsApp ¿Qué significa este movimiento, Mai? Estamos en paz Y escucharemos La última frase Para reflexionar Del maestro Paolo Cogelo Empuña tus manos Y no golpees Bonita Sí Bonita Empuña tus manos Y no golpees Sí La idea me la dio Dos patillitas ¿Y qué me dicen Las patillas suyas? No, no Pero las mías Se me hace Porque hay unas patillas A este muchacho Que es que Norteamérica y Suramérica Son como 200 De cebolla y rama Pero muy lindas Muy lindas Claro Señoras y señores Nosotros somos Los de Yolombó 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 Visita www.losdeyolombó .com Patrocina Tapizados Medellín Fábrica de muebles Tapizados www.tapizadosmedellín.com Llámanos 318-601-9191 Los reyes De la parodia En Colombia Los de Yolombó Puro sebar En sus fiestas Empresariales Los de Yolombó En las fiestas De municipios Los de Yolombó En su fiesta privada Los de Yolombó Contáctenos 311-603-5906 Los de Yolombó 311-603-5906 Los de Yolombó Visita www.losdeyolombó.com